bueno amigos aquí tenemos a la iglesia de la merced para allá vamos a ir a grabar una una fuente y la fuente más grande de américa latina así que empezamos con este vídeo bien Gracias por ver el video 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 de la fuente más grande de Centroamérica y de Suramérica O sea, total de América Latina Señores Miren esa belleza Vamos para la terraza amigos Un lugar que está alto Está bonito Para que miren aquí un ratito Vamos para arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos, aquí tenemos el arco Miren esa belleza Miren esa belleza Estamos desde una terraza Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Estamos ahorita desde las terrazas O de la cúpula De la iglesia de la Merced Legalmente venimos solo para grabar La fuente más grande de América Latina Espero les haya gustado amigos Los veo en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!